El día 2 de abril, a consecuencia de la tormenta que se desató, que es de público conocimiento, una vecina vio movimientos extraños en una propiedad, llamó al 911 y a partir de ahí intervino muy rápido la policía federal, se desplazó al lugar y cuando tuvo la plena sospecha que estaríamos ante una organización delictiva, inmediatamente dio aviso al juez de turno, que era el doctor Rafecas, quien comenzó una muy buena y rápida, fundamentalmente rápida investigación y a partir de ese momento en términos de horas se comenzó una diligencia muy importante, se pusieron todos los mecanismos de inteligencia criminal que se disponía en ese momento y a partir de ahí se pudo ubicar una propiedad en la calle Monroe a partir del cual se realizaron los allanamientos y pudimos dar con una importantísima organización criminal, en este caso narcotraficantes, una banda formada por 5 personas mayores de nacionalidad argentina donde se le ha secuestrado nada mal y nada menos que 62.000 dosis de cocaína lista para la venta más 40 kilos de cocaína, un valor total casi de 10 millones de pesos, pero esta organización criminal era la que se encargaba de distribuir fundamentalmente cocaína, no Paco, cocaína de máxima pureza, como ustedes pueden ver una modalidad que no hemos encontrado hasta el momento en la ciudad de Buenos Aires, como pueden ver las dosis rojas que tienen 2 gramos de cocaína y las bolsas azules que tienen 5 gramos de cocaína, droga que es para la distribución en la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente para los consumidores de cocaína de alto poder adquisitivo porque esto es cocaína de máxima pureza, así que una organización más que ha sido desbaratada en la ciudad, llevamos en lo que va del año 150 narcotraficantes detenidos y lo importante, recién lo estamos comunicando hoy porque el juez nos ha permitido por una cuestión obvia porque siguen las diligencias, siguen la investigación y estamos enfocados en este momento con la investigación judicial a poder dar con todo el aparato logístico y fundamentalmente financiero de esta organización. Calcule que esta es una organización que mueve acá solamente en la mesa hay más de 10 millones de pesos, así que estamos trabajando para localizar la ruta del dinero, para desbaratar el aparato logístico y 5 delincuentes más y una nueva organización que ha sido desbaratada en la ciudad de Buenos Aires. Esto le vuelvo a repetir, agradecerle al juez Rafeca y a toda la superintendencia de droga peligrosa que en cuatro días puso todos los recursos humanos y materiales para poder dar con esta investigación.